Mi nombre es Héctor Antonio Ábalos, vengo representando a El Salvador como una red nacional de juntas de agua y comités ambientales. El motivo de la presencia acá en el foro es para dar a conocer la experiencia de formación de una red, ya que es por iniciativa de las comunidades, de las juntas de agua, ya que en El Salvador la situación actual del gobierno del estado no cubre las zonas rurales y se inicia organizando la gente de base para formar estructuras locales, como juntas de agua y así tomar iniciativa de gestión para obtener el recurso hídrico en nuestros hogares. También agradecer a la asociación COSPE de Italia que a través de redes en El Salvador, ellos financiaron para la formación de una red y estamos con el objetivo de fortalecerla a nivel centroamericano, hacer una red centroamericana, ya que en este momento estamos fortaleciéndolos más toda la base. Nos estamos manifestando ante el estado al ser reconocidos, queremos ser reconocidos por el estado y viene un trabajo arduo que vamos a tener que realizar como base en organización y movilización hacia hacer injerencia ante el estado para el reconocimiento y poder lograr un fondo del estado hacia las organizaciones de base, ya que el esfuerzo comunitario es muy grande, ya que el esfuerzo comunitario es muy grande. De igual manera queremos poner a nuestra disposición la experiencia como juntas de agua que conformamos la red. Acá en el foro, igual a todos los países que están haciendo presencia, incluso el día de mañana tenemos una presentación como red a petición de los países africanos para ver la experiencia y ellos ponerla en marcha, cómo formar una red, sabiendo que las redes, entre más organizaciones habemos unidas, tenemos mayor fuerza para poderlo manifestar ante los gobiernos que no quieren apoyar a las zonas rurales. De esa manera vamos a seguir luchando, pidiendo o buscando el apoyo a organizaciones para el financiamiento de la conformación, de tener a la gente en formación, en capacitación, especializándose de la mejor manera para poder gestionar, ya que el recurso hídrico en El Salvador, las zonas rurales, estamos sufriendo. Y esta red es el fin, es el fin de estar con ese momento de lucha para poder llevar ese acceso al agua a todas las zonas rurales que todavía están en el momento de sufrimiento que no la obtienen y no hay otros derechos básicos como también el saneamiento. Esa es una lucha que a través de esta red se va a luchar para que las organizaciones, aún las juntas de aguas, ya hay un servicio de agua, pero también hace falta mucho, mucho por lo que es el saneamiento. Así pues también agradecerle y ojalá el pueblo salvadoreño nos escuche y nos pueda ver para que demos y demostremos que sí podemos hacerlo la gente de base en la organización. Gracias. Gracias.